Música Conozco un animalito que cuando llega la noche como pica Le decimos el zancudo porque tiene zanca larga y testarudo Y el mosquito que no deja dormir yo no sé por qué ¿Qué le he hecho yo? ¿Qué le ha hecho usted? ¿Qué tiene contra mí? Música Le decimos el zancudo porque tiene zanca larga y testarudo Y el mosquito que no deja dormir yo no sé por qué ¿Qué le he hecho yo? ¿Qué le ha hecho usted? ¿Qué tiene contra mí? Música ¿Qué le he hecho yo? ¿Qué le ha hecho usted? ¿Qué tiene contra mí? Música Música Música